Sí, es un caso de tentativa de homicidio contra tres personas en la cual se imputa de haber cometido esa tentativa a nuestro defendido y nosotros lo que venimos a debatir en este juicio es la inocencia de él que consideramos que no cometió el hecho que se le imputa. Es una facultad que él tiene, cuando se tratan de delitos graves se le da la facultad de elegir si es un juicio por jurado o un juicio por tribunal y él decidió en este caso ser juzgado por un jurado civil. ¿En qué año fue el hecho? Esto ocurrió en marzo del 2014. ¿Cómo fue eso? ¿Me lo puede contar? Fue un hecho, una pelea en un barrio entre familias y él está cumpliendo una condena en el penal de Batán que tenía en ese momento salidas transitorias por buena conducta estaba a punto de obtener su libertad asistida en esos días y Gresca entre familias lo imputan a él de haber querido atentar contra una de las familias que se habían enfrentado con la familia de él. Pero bueno, va a quedar demostrado en el juicio que no estaba en ese momento porque eran los hechos que él estaba en otro lugar. Doctor, ¿qué fue lo que pensó cuando le dijeron que iba a ser un juicio por jurado? Porque es muy diferente. ¿Qué pensó la defensa? Correcto. Bueno, la defensa realmente le da la posibilidad al imputado de que pueda decidir a ver si quiere que este juicio sea por jurados o por los jueces profesionales. En este caso, el señor Brian González, nuestro defendido, optó por el juicio por jurados. Gracias por ver el video.